Sergio Mayer explota en contra de Bárbara Torres y le dice que no debió entrar al reality si necesita estar medicada. Tal parece que Bárbara Torres está sufriendo su estancia dentro del reality de Televisa. Los habitantes están preocupados y es que Bárbara, de 52 años de edad, está experimentando drásticos cambios de humor a causa de su menopausia, la cual dicen también usa como estrategia, razón por la que Sergio Mayer le aplaudió la habilidad de hacer varios personajes dentro del reality, comentario que de inmediato hizo explotar a la comediante. Bárbara comenzó a llorar y le echó en cara haberlo apoyado para que se quedara dentro del reality, por lo que Sergio Mayer le pidió hablar tranquilos, ya que usa sus emociones y los hace quedar mal frente a las cámaras. Tal parece que, luego de la salida de Ferca y Raquel, Bárbara ahora ya encontró a alguien más con quien desquitarse de sus cambios hormonales. Recordemos que durante el posicionamiento, Bárbara protagonizó su última pelea con Raquel Vigorra, llamándola falsa. Todo inicio antes del reto para conocer quién sería el líder de la semana donde Jorge salió vencedor, Sergio aseguró frente a todos los habitantes que Bárbara está protagonizando varios personajes y no necesariamente tiene esas emociones, tal como lo expresó Raquel Vigorra. Tras la molestia de la actriz, Mayer intentó hablar con ella, quien se encontraba en el cuarto infierno platicando con Poncho. Sin embargo, el intento de Sergio Mayer fue en vano, pues el momento terminó en una discusión peor, en la que Sergio le comentó a Bárbara que se trataba de un juego y que no estaba padre que estuviera utilizando el tema emotivo. Bárbara se defendió asegurando que ella toma pastillas que la ayudan a sentirse mejor, pero fue entonces cuando Sergio le dijo a Bárbara que no debió de haber aceptado entrar a la casa y le explicó su postura, pues considera que si debe de estar tomando medicamentos, lo mejor es que vea por su salud mental. Sin embargo, y en tono irónico, Bárbara le dio la razón a Mayer de que entonces debe autocensurarse por su problema hormonal, pensando también en que podría molestar a Sergio Mayer. Finalmente le pidió a sus compañeros que la nominaran y que se iría feliz del reality. ¡Suscríbete al canal!